Ya estoy de vuelta en Los Ángeles, ya no estoy en México, eh, ya no estoy en México, estoy de vuelta aquí en Los Ángeles, pasándola bien, estando muy chingón, este, sí, ya me bañé, para los que se preguntan si me bañé desde que llegué a Los Ángeles, ya me bañé, pero ¿saben cuál es el pedo? ¿saben cuál es el pedo, amigos? Tengo una historia muy vergonzosa, antes de llegar al anuncio grande, tengo una historia muy vergonzosa, este, resulta que dejé mis llaves de mi casa en México, entonces imagínense, imagínense, yo llego de un pinche vuelo culerísimo, de esos vuelos, de esos vuelos en donde no se reclina la silla, en donde parece que estás así, donde parece que estás así, amigos, fue lo peor del puto mundo, es esos vuelos en los que no te puedes recargar, estás así todo el pinche tiempo, imagínense, valió verga, valió verga, entonces, yo estaba ahí sentado, boom, como por pinches, parece, se sintieron como 24 horas seguidas, parecen como 24 horas seguidas, este, perdón, es que estoy organizando unas cosas rápidamente, este, sí, parece que está 10 horas, y yo, cansadísimo, ya en la pinche madrugada, llego a mi casa, veo en mi mochila, la abro ahí bien feliz, le abro, que no encuentro ni madres, y parece yo, parece yo que me iba a quedar a dormir ahí en la pinche banqueta, amigos, parecía que me iba a quedar a dormir en la pinche banqueta, saco todas las cosas, casi, casi deshice mi maleta ahí en el puto piso, y aparte está lloviendo, aparte está lloviendo, cabrón, entonces, yo deshaciendo la pinche maleta en el piso, buscando las pinches llaves, que no, 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 resulta que no, le marco a mi mamá, mamá, no tengo mis llaves, ¿qué hago? Boom, las dejé, las dejé en México, dejé mis putas llaves en México, cabrón, entonces, y para acabarla, y para acabarla, y para acabarla, amigos, era el peor momento de mi vida, para acabarla, me quedaba 2% en el celular, cabrón, porque todo el pinche vuelo, estuve jugando GTA San Andreas, GTA San Andreas, en el pinche celular, todo el vuelo, y de hecho, empecé el vuelo con 70% de pila, y yo dije, ah, pues voy a llegar a mi casa, bien a gusto, voy a jugar GTA San Andreas en el pinche celular, empiezo a jugar el GTA San Andreas, total, llegué con 2 de pila, llegué con 2 de pila, valió verga, no encuentro mi llave, entonces, ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? porque ahí también están las llaves de mi coche, no me pueden, no, mamen, amigos, fue el peor puto día de mi vida, me alcanzó la pila lo suficiente para pedirme un Uber a un hotel, ahí cerquitas, entonces, pasé la noche en un puto hotel, porque no encontraba las llaves, y valió verga, valió verga, imagínense, o sea, la neta me daban ganas, me daban ganas de ponerme, tirarme, y ponerme a chillar, pero, pues, de modo, amigos, es lo que es, es lo que es, entonces, pasé la noche en un hotel, así bien pinche decepcionado, bien, bien, o sea, bien, bien, la neta me agüité, la verdad sí me agüité, la verdad sí me agüité, no les voy a mentir, no les voy a mentir, amigos, sí me agüité, entonces, ahí estaba nomás, este, en la pinche lluvia, parecía que, no, mames, fue lo peor, fue lo peor, pero ya estamos de regreso, ya estamos de regreso, ya llamé al cerro, cerra, cerra, el, 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 el ingeniero de llaves, no sé cómo se llame, ¿cómo se llaman los ingenieros de llaves? El llave máster, el llave máster, le llamé al llave máster, al cerrajero, al cerrucho, le llamé al cerrucho, y, pues, ya me, pues, ya, ya, este, rompimos varias ventanas, y ya nos pasamos los dos, este, entonces, entonces, sí, amigos, pero fue, fue muy malo, fue muy malo, la verdad, este, bueno, el, el hotel estaba bonito, pero, pero imagínense, casi me cagaba, imagínense que yo me haya gastado toda la pila con el GTA San Andreas, y no hubiera tenido ni celular, ni nada, ni dónde conectar, ni su pinche madre, hubiera sido lo peor de la vida, hubiera sido lo peor de la vida, pero, ¿qué creen, amigos? ¿Qué creen? ¿Qué creen? Estoy vivo, estoy vivo, estoy vivo, así que no pasa nada, no pasa nada, estoy aquí vivo, estoy aquí muy bien, miren nomás, muy bien, muy perfecto, estoy vivo, estoy vivo, amigos, es lo importante, jajaja, él dijo todo, de, de eso se aprende, es que yo no sabía que había dejado mis pinches, no, y, y casi se me olvida el pinche pasaporte, esa es otra, casi se me olvida el, el pinche pasaporte, cabrón, el pinche pasaporte de México casi se me olvida, y para acabarla, ya perdí mi pinche credencial, ya perdí mi pinche credencial, entonces, la única manera de identificarme es con el pasaporte, y casi lo dejo también, no mames, soy, soy el peor organizando, soy el peor organizando, discúlpenme, soy de lo peor que existe, discúlpenme, perdón, perdón, vale verga, vale verga, bueno, amigos, eso fue lo que sucedió, por eso me ven tantito con las ojeras, se ven 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 las ojeras.